Y ese es el ambiente que se vive previo a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Como verán, aquí son ya las 3 de la tarde, hora de Londres. La ceremonia está programada para las 9 de la noche, hora de Londres. Y sin embargo ya esto está completo. La gente se ha vuelto loca, todo el mundo está desesperado por llegar a sus respectivos lugares en esta parte externa de lo que es el Parque Olímpico, hacia donde nos estamos dirigiendo para iniciar nuestros dragones del día antes del inicio, propiamente dicho, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Viernes 27 de julio de 2012, día víspera de fiestas patrias en el Perú. Estamos en Londres viviendo esta fiesta deportiva donde nadie, absolutamente nadie de todo el mundo quiere perderse lo que será la inauguración pactada, como ya lo dijimos, a las 9 de la noche, hora de Londres. Estamos con 6 horas de anticipación y ya aquí no cabe un alfiler. Policía, los embajadores que le llaman a los voluntarios. Todo el mundo está aquí en Stratford, que es la ciudad, la localidad donde está ubicado el Parque Olímpico, esperando, tratando de ubicarse ya en las diversas localidades compradas para el desarrollo de la ceremonia inaugural de los Juegos. Esto es Londres a solo 6 horas del comienzo de los Juegos Olímpicos 2012. Gracias por ver el video.